A finales de 2019 comenzaba la historia de la nueva generación del Peugeot 2008. Una historia forjada en vivo, ya que en la planta de Balaidos es donde se produce este subcompacto con etiqueta Made in Spain. Un vehículo que está teniendo una gran acogida en el mercado gracias a su diseño y a las tecnologías que equipa, pero también a esa producción nacional que otorga un plus de confianza entre los consumidores. El nuevo Peugeot 2008 se distribuye desde Galicia para toda Europa y, además de las versiones con motorizaciones térmicas, ofrece un novedoso propulsor 100% eléctrico, un auténtico pionero en su segmento. La planta Stellantis de Vigo es una fábrica clave para el grupo PSA y, por ello, por primera vez un modelo PSA se ponía de largo en la ciudad gallega, haciendo historia la nueva generación del Peugeot 2008 se desvelaba oficialmente y para todo el mundo en la factoría de Balaidos. Precisamente el pasado mes de julio esta planta alcanzaba su vehículo 14 millones. No era otro que un Peugeot E 2008 100% eléctrico. De color azul vértigo, la unidad millonaria estaba equipada con motor eléctrico equivalente a 136 caballos de potencia. Su destino fue el mercado nacional, concretamente la ciudad de Barcelona. Aunque su estilo es continuista respecto a la anterior generación, el renovado modelo cuenta con personalidad propia gracias a un parabrisas retrasado que ofrece un capó más horizontal. Su aspecto es más robusto y musculoso, destaca la parrilla vertical y las luces diurnas que se posicionan más abajo. El perfil luce en líneas triangulares, especialmente en las puertas traseras y pasos de ruedas. Estos últimos albergan llantas de 18 pulgadas. Además de por el diámetro de las ruedas, esta versión GT Line realza el aspecto premium del modelo gracias a los cromados, al techo bicolor y al pilar C serigrafiado. El estilo interior es también muy dinámico. En el acabado GT Line destacan los pespuntes en color verde y la iluminación de ambiente disponible en ocho colores. El habitáculo está lleno de luz gracias al techo panorámico practicable. Algunos de sus equipamientos y ayudas son inéditos en el segmento B, como el asistente de conducción, que ofrece una conducción semiautónoma gracias a la ayuda al mantenimiento activo de carril, al regulador de velocidad adaptativo, al parque assist y a la frenada automática de emergencia. En pantalla tenéis la motorización gasolina de 130 caballos, un motor tricilíndrico de 1,2 litros equipado de serie con el sistema Stop & Start y filtro de partículas. La transmisión es manual de seis marchas, aunque con este propulsor también se puede elegir una automática de ocho relaciones. Su comportamiento dinámico es muy bueno y nos recuerda mucho al que ofrece el 3008, aunque el miembro más pequeño de esta familia SUV es mucho más ligero y por lo tanto más ágil. Además permite una conducción a la carta gracias a sus modos de conducción eco, normal y sport. Las suspensiones son otro de sus aspectos destacables, ya que favorecen la comodidad en marcha. Son suaves y progresivas y no permiten balanceos. La dirección es rápida y precisa.